Virgo, Horóscopo 25 de Marzo. Hoy podrías sentirte estresado al tratar con socios y amigos cercanos o viceversa. Cualquiera que sea el caso, ve despacio y sé paciente con todos. En el trabajo, tómate algunos descansos, no estás manejando bien las cosas. Tu necesidad de amor va en aumento y tu corazón se está abriendo a los demás. No tiene sentido que te lo cuestiones, tu entusiasmo te está guiando en la dirección correcta. Simplemente, necesitas ceder ante tus emociones internas. Hoy tu energía y entusiasmo por la vida operarán a muy altos niveles. Por lo tanto necesitarás reunirte con algunas amistades y organizar alguna reunión social inesperada. Tu mente se mantendrá ocupada por largo tiempo con nuevas conversaciones emocionantes y estimulantes. En algún momento querrás eliminar un poco de energía física, ya sea tomando una breve caminata o haciendo una sesión de gimnasia. Disfruta del día. Horóscopo 25 de Marzo, Amor. Hay algunas cosas que no entiendes del amor, como por ejemplo esa realidad casi incondicional que te envuelve en ocasiones. En tiempos de crisis tener cerca a la persona que quieres puede llegar a ser algo muy reconfortante. No dudes que en estos momentos te interesa mantener la relación fuerte y estable. A veces es divertido volver a ser niño y decir cosas creativas y graciosas. Lamentablemente, otros pueden tomar tus comentarios en serio y alguien podría malinterpretarte. Reserva tus ideas humorísticas para cuando los amigos o familiares estén reunidos a tu alrededor. Podrías tener algunas historias divertidas para contarles sobre tu día, hasta con cambio de voces. Deja que el animador que hay en ti aflore sobre terreno seguro. Horóscopo 25 de Marzo, Trabajo. En este trabajo que emprendes, todo lo que pueda ser online será bienvenido. Te servirá para poder iniciar una nueva etapa, lejos de la oficina, y podrás empezar a ver las cosas de forma distinta. Al final lograrás crearte un entorno de trabajo de lo más agradable que te hará sentir como en una especie de nube. Hoy es posible que te surjan nuevas ideas ingeniosas para hacer dinero, y tal vez las apliques no sólo en tu vida personal sino también en tu trabajo. Esto tal vez te haga ganar reconocimiento de tus superiores. Una gran cantidad de energía, tanto física como mental, podrá ser canalizada en los asuntos de tu carrera. Tal vez estés considerando algunas opciones extrañas para tu carrera. Si vas a intentar algo fuera de lo común, definitivamente este es el día para comenzar con los trabajos preliminares. Horóscopo 25 de Marzo, Dinero. Algunos obstáculos en la vida están aún interponiéndose en tu camino, no importa cuán duro intentes despejar el camino frente a ti. Pero ha llegado el momento de quitar esos obstáculos de tu vida de una vez para siempre, así que no te sorprendas si encuentras que tu actitud es aún más directa que lo usual. Estás encaminado, así que no te detengas. Ya es hora de hacer saber tus demandas a la gente que te rodea, siempre que te mantengas en nivel profesional. Horóscopo 25 de Marzo, Salud. Tu estado anímico será lo más importante en estos días. No te la juegues, simplemente emprende una serie de acciones que te harán sentir bien. Estar en casa es fundamental, como también lo es salir lo menos posible. Hay mucho en juego y especialmente debes tener en cuenta de que si lo haces te estás protegiendo tanto a ti como al resto de la sociedad. ¿Esas cartas y llamados telefónicos que esperas con ansiedad para seguir adelante con un proyecto de negocios pueden demorarse? Es probable que no puedas continuar aunque lo intentes. Por lo tanto, en lugar de dar rienda suelta a la frustración, sería mejor que te dedicaras a otra cosa. Recuerda, existen fuerzas en el universo que provocan estos hechos por alguna razón. No dejes que te paralicen. Horóscopo de mañana. Hoy podrías recibir información por televisión, radio o internet que te hará replantearte tus valores y cuestionar algunos conceptos que hasta ahora dabas por seguros. Puede que tengas que pensar mucho en el asunto, y que te entristezcas un poco. Pese a todo, el aire está cargado de ilusión y del sentido de embarcarse en una nueva aventura. No te aferres a la orilla, déjate llevar por la corriente. Te sentirás algo fatigado en cuestiones profesionales, y con ciertos sentimientos perturbadores aflorando. No te preocupes, pasará. Las dudas se instauran en una relación personal y la ansiedad te pone impaciente. No descargues esa ansiedad en un inocente. Las finanzas mejorarán notablemente y se aliviará el delicado panorama, porque obtendrás ayuda en el momento oportuno. Consejo del día, no ignores tus cuidados y esfuerzos, defiéndete, considérate merecedor de lo que logras día a día y dedícate a disfrutar de tus logros. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos. Amor, no todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya. Riqueza, no te apresures en llegar a la cima si no estás seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más. Bienestar, toda vicisitud tiene salida y solución. Es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.